Tal vez tu no me conozcas Pero yo a ti si muy bien Espero no alterarte Con lo que te diré Tienes razón, no te conozco No entiendo esta situación No sé por qué debo les darte ¿Cuál es tu preocupación? Siéntate y escúchame Lo que tengas que decirlo A mí, dilo aquí No me sentaré, háblame Me da pena que sea yo quien te lo diga Pero tienes que saber Que ella te engaña ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entregan por completo Otros labios y otro cuerpo ¿Dónde creo? ¿O acaso no le hago tanta de extraña? Desde hace un tiempo Dime si no es cierto Con el miedo Yo no miento Se varía asignorando mi llamada Y yo me hace ciego Un lamento Una vez me pregunté si algo pasaba Y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo Que creo Siéntate y escúchame Lo que tengas que decirlo A mí, dilo aquí No me sentaré No me sentaré Háblame Una vez me pregunté si algo pasaba Y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es por qué les amé Tanto a la dueña de mi vida Pues muy sencillo amigo mío Y es que tu mujer Se acuesta con la mía 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 Se acuesta con la mía